Fátima Molina vivió un momento muy complejo en el edificio donde ella vivía, pero gracias a Dios salió bien de ese acontecimiento. Hasta hay un vídeo donde se puede ver que es una de las primeras personas en salir y después de varios días ella deja un mensaje a todos sus seguidores. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Clouds Hub. Días después de lo ocurrido, Fátima Molina se pronunció en sus redes sociales para hablar sobre los difíciles momentos que vive tras el estruendo de un departamento del edificio donde ella se encontraba. Este suceso ocurrió el pasado lunes cuando la acumulación de gas provocó una gran conmoción donde además una persona perdió la vida. Así que Fátima les dejó un mensaje a todos sus seguidores. Gracias a todas las personas que preguntan cómo estoy y desean que esté bien. Físicamente estoy muy bien. Lamento mucho todo lo ocurrido y dándole seguimiento a los procesos obvios que esto genera. Son momentos muy vulnerables para todos los involucrados y sé que muchos así lo comprenden. Gracias por su interés. Tantas muestras de cariño. Significa mucho para mí. Estoy bien. Lo material va y viene. Abrazo y mucho amor para todos. En el programa Sale el Sol comentaron que hubo otra actriz que vivía en ese mismo edificio y que tuvo una vivencia similar y perdió absolutamente todo. Este suceso ocurrió hace cinco años y ahora vuelve a ocurrir. Es decir que ese edificio debe tener algunos inconvenientes desde muchísimo antes. También se dio a conocer que un día antes de ese acontecimiento una persona del edificio habría notificado que olía mucho a gas pero no hicieron caso y nadie hizo nada. Quizás si hubiesen hecho algo al momento a lo mejor esto no hubiese ocurrido. Ese mismo día la actriz estuvo haciendo ejercicio por la mañana pero unas horas después no pudo regresar a su departamento. Una de las habitaciones del edificio donde se registró una de las grandes conmociones por acumulación de gas fue en la habitación de la actriz Fátima Molina. Al principio esto fue tan impresionante que ella no supo cómo responder o evitó hablar de eso pero gracias a Dios no le ocurrió nada. En un vídeo se pudo ver cómo Fátima Molina pudo salir de allí sin inconvenientes. Hasta el momento una persona perdió la vida y 30 personas se encuentran un poco afectadas por este hecho. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal. Si quieres puedes compartir nuestros vídeos con tus familiares y amigos para que ellos también sean partícipes de nuestros contenidos. Búscanos y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por quedarte hasta el final. Espero tengan un bendecido día.